Me he puesto a comprender Que ya no estás ahora aquí Y me hace mucho daño tu recuerdo Y todo por amor Eso muy bien lo sabe Dios Mírame de nuevo voy hacia el abismo Queda poco por decir que tengas muerte Que este mundo no se acaba ya sin tu amor Cuestión de suerte Aquí no cuenta la razón Porque el corazón a diario se equivoca Cuestión de suerte Es lo que pasa en el amor Que cuando das el alma Siempre te traiciona No cabe duda en el amor Todo es cuestión de suerte Y todo por amor Eso muy bien lo sabe Dios Mírame de nuevo voy hacia el abismo Queda poco por decir que tengas muerte Que este mundo no se acaba ya sin tu amor Cuestión de suerte Cuestión de suerte Aquí no cuenta la razón Porque el corazón a diario se equivoca Cuestión de suerte Cuestión de suerte Cuestión de suerte Cuestión de suerte Porque el corazón a diario lightning Porque el corazón a diario se equivoca Cuestión de suerte Cuestión de suerte Es lo que pasa en el amor Que cuando das el alma Siempre te traiciona No cabe duda en el amor Amén.